Esta cabina es un honor recibir a Guillermo Anaya, precandidato del PAN a la gobernadora del estado de Coahuila. Guillermo, pues qué gusto saludarte en esta mañana fresca, pero a gusto, porque hemos tenido unos fríos tremendos en la comarca. Así es, es fresca, pero no tanto como la semana pasada y me da mucho gusto, Jordi, estar aquí contigo y con todo tu auditorio. Les mando un fuerte abrazo, un saludo. No, hombre, pues muchísimas gracias recibirte. Aquí anda el ángelo, eh, cuidado porque ahorita fue al baño, pero dice que va a venir a leerte las cartas y que quién sabe qué. ¿A qué se debe tu visita, Guillermo? ¿Qué nos vienes a platicar? ¿Cómo andas ahorita con esto de la precampaña? Fíjate que, Jordi, muy bien. Ahorita vas a ver que el ángelo va a sacar un presagio del futuro bueno. Vas a ver tú, te acuerdas de mí. Y bueno, pues estamos por acá haciendo precampaña. Tenemos 22 días para hacer precampaña para ser el candidato de Acción Nacional a la gubernatura del estado. Y bueno, pues nos ha ido muy bien. He estado recorriendo, por supuesto, los municipios de La Laguna. Pero además en el resto del estado, como ustedes saben, auditorio que nos escucha, tenemos 38 municipios. Ajá. Tenemos cinco regiones. Somos el tercer estado más grande del país. Y bueno, pues estamos trabajando muy fuerte para generar una propuesta junto con el sector productivo, los trabajadores con el sector empresarial para que inviertan, para que haya más empleo, más oportunidades. Y con los estudiantes, porque hay cientos de miles de jóvenes en todo el estado, aquí sobre todo en La Laguna, que salen de las universidades, de las escuelas técnicas y no hay oportunidad de chamba. Todos los días yo me encuentro con jóvenes que platico y platicamos precisamente de esto, de que necesitamos generar las oportunidades para que encuentren trabajo, para que no se vayan a otras partes del estado o tengan que dejar sus familias e irse a los Estados Unidos. Entonces, vamos a trabajar muy fuerte para que en Coahuila y en especial en La Laguna, pues tengamos las fuentes de trabajo que necesitamos. No, hombre, pues qué bueno que nos traes esas noticias. Obviamente es la candidatura primero, hacer el candidato oficial de Acción Nacional para la gubernatura del estado. Y fíjate, mucha gente nos dice o quiere involucrarse un poquito más en la vida de los candidatos. ¿Qué haces tú, por ejemplo, cuando estás fuera de la campaña con tu familia? Pues exactamente, Jordi, lo acabas de mencionar. Me la paso muy seguido con mis hijos. Me gusta mucho convivir con mi familia en cuanto tengo la primera oportunidad, porque ciertamente me la paso de viaje, de un lado para el otro. Si no estoy, si llego de la Ciudad de México cuando era senador, pues venía aquí a Torreón, pasaba un rato con mi familia, luego me iba a Saltillo, luego a Piedra Negra, y así ando. Y bueno, pues me la paso muy a gusto con mis hijos. Ayer, por ejemplo, ayer, bueno, sábado en la tarde, domingo, fuimos allá a pasear en bicicleta con ellos, para cotorrear con mi esposa y mis hijos, y pues eso es lo que hago, básicamente, pasear con ellos. Oye, Benítez, ¿él es Guillermo Anaya? Sí, Ángelo. ¿Cómo estás, Guillermo? ¿Qué pasó, Ángelo? ¿Cómo estás? Qué gusto saludar. Oye, ¿te ves más guapo en persona? ¿No te chives? Sí, mi querido Ángelo, nos ha ido muy bien. Qué bueno. Oye, pues quiero leerte las cartas. ¿Me permitirías leerte las cartas? Cómo no, échalas. Ándale, pues. Entonces, elige una carta. Quiero que elijas la carta que más te guste. A ver. Dice la soledad, pero no vamos a estar solos, porque las estrellas nos están iluminando para que tengamos éxito en los negocios que vamos a emprender futuramente. Porque me dice que vas a poner unas gorditas también. Aparte de la precandidatura. Me está diciendo aquí que vas a tener unas gorditas. Por cierto, me dice que me vas a comprar un palco en el nuevo Estadio del Santos porque no he ido tan bien. Bien. Ya, vamos. Gorditas anayas. Gorditas anayas y Ángelo de Chicharrón va a ser nuestra especialidad. No, Guillermo, queremos darte pues las buenas vibras. Nosotros siempre tenemos este programa y pues más que nada es para alentar a toda la gente a que tenga una buena salud, una buena vida y sobre todo un buen futuro. Futuro que tú vas a tener muy importante en nuestras vidas y en nuestros corazones. Te deseamos mucho éxito, que sabemos que lo vas a tener, corazón hermoso. Gracias, Guillermo. Ángelo. Gracias, gracias y bueno, pues así vamos a estar. Nos va a ir muy bien, estoy seguro de eso. Oye, este es medio tremendo, ¿eh? Sí, ya me di cuenta, ya me di cuenta. Pero bueno, pues te deseamos que siga tu precampaña, todo lo que da y pues algún mensaje que le quieras dar a la comunidad de la comarca. Pues voy a ser candidato si Dios quiere y la militancia sí lo decide el día 27 de enero. Y una vez siendo ya el candidato oficial, vamos a hacer que Coahuila sea un lugar más seguro, devolverla tranquilidad. Yo me acuerdo cuando era alcalde, de los mil elementos que teníamos a nuestro cargo, la policía era una ciudad mucho más segura, mucho más tranquila que lo que hoy tenemos en Torreón, en la Laguna. Generamos fuentes de empleo y bueno, pues era otra, modernizamos las avenidas y las principales arterias de la ciudad. Y bueno, hicimos de Torreón una ciudad más moderna que generara pues la expectativa de ser una de las mejores ciudades del país. Perfecto Guillermo, pues muchísimas gracias, mucho éxito y echarle muchísimas ganas. Órale mi querido Jordi, un saludo a todo tu auditorio. Gracias Guillermo Anaya, precandidato del PAN a la gubernatura del estado de Coahuila. Nosotros regresamos y el ángelo como siempre haciendo sus maldades, a ver si no lo regañan al vato. A unos 13 grados, centígrados, 938, más música en tu radio, pero tú vas a presentar la canción. Nos vamos con tres vueltas de los herederos de Nuevo León. ¡Vámonos!